Firma de contrato entre Trick Williams y Ethan Page esta noche en NXT, damas y caballeros desde Chicago, Illinois, la casa del punkito. Además, esta noche se confirma que CM Punk va a estar en NXT. Yes, 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 yes. Prende tu like. Mi nombre es Sergio Latino. Activa la campana. Firma de contrato por parte de Ethan Page y Trick Williams. Las caras de NXT son ellos dos, en verdad. La gente que corre en NXT son Trick Williams y Ethan Page. Ahora te voy a decir por qué Trick Williams debe de ganar este campeonato. Trick Williams es un futuro Hall of Famer. Va a estar en el salón de la fama de la WWE. Creo que ahora en NXT Trick Williams nos está mostrando su talentazo, de qué está hecho. Trick Williams está mostrando que la raza morena, los afroamericanos, no solamente son para hacer chiste y tener personajes de comedia como R-Truth. No, no. La raza morena, los afroamericanos pueden ser personajes serios, como lo fue Booker T en un tiempo, como lo fue La Roca en un tiempo. Prende tu like. Activa la campana. Trick Williams se enfrenta hoy a Ethan Page en un gran combate one-on-one, donde el Trick Williams está buscando convertirse en campeón de NXT. ¿Lo podrá lograr NXT de Chicago con CM Punk? ¿Será posible que por fin Trick Williams logre detronar a Ethan Page? Esa es la pregunta de muchas, muchas personas. Yo creo que Trick Williams, sin lugar a dudas, un talentazo que tiene futuro en el roster principal. Igual de tal manera que Ethan Page. Ahora, la duda de mucha gente. ¿Podrá Trick Williams derrotar a Ethan Page? ¿O solo nos van a vender humos? ¿Prende tu like, comenta, suscríbete. Damas y caballeros, esto es WWE NXT desde Chicago, Illinois. ¿Será que aparece Drew McIntyre hoy? ¿Maybe? ¿Maybe? No, 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 no. ¿Por qué? ¿En serio? Si, lo que te ha ido, Jesús. disfruta la campana. Gracias. 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 Gracias.